Bueno, pues nada, empezamos. Damos la bienvenida a Pablo Riestra, que es del Grupo de Artistas del Principado de Asturias, y a José Ramón Arias, asociación del Camino de Santiago de Sierro, Jacobeo. Juntos comenzaron una aventura, un trayecto que, la verdad, artísticamente a nosotros nos parece una muy buena idea y mucho más cuando tiene en grado cabida. Es una exposición de distintos artistas sobre el camino primitivo. Estuvo esta exposición ya en Oviedo, en la Casa Trascorrales, y ahora tenemos la suerte de que esta exposición y estos artistas se vean aquí durante todo el mes de marzo en la Casa de la Cultura. Nada, agradecerles que hayan contado con el ayuntamiento, decir que nuestra colaboración, nuestras puertas, nuestra casa, la Casa de la Cultura, está abierta para futuras colaboraciones. Nos parece algo muy interesante, y más cuando se mezcla el arte y la cultura con el camino primitivo. Contad con nosotros por lo que queráis, y nada, os doy un paso un poco a que expliquéis cómo es esto de los cuadros, por qué, porque es muy curioso lo que quieren conseguir cada uno de los cuadros, la compostelana, y lo explicáis vosotros, vamos a entenderlo mucho mejor. José Ramón. Buenos días a todos, antes de nada dar las gracias al ayuntamiento por la ayuda que nos está prestando, y por la magnífica instalación que puso a nuestra disposición para esta segunda etapa del camino primitivo. El camino primitivo está sufriendo por el COVID, un parón que afecta a este año santo, al desarrollo de las peregrinaciones, y ahí está donde se ve lo integrado que ya se encuentran los peregrinos en nuestros pueblos y ciudades. La falta de peregrinos ya se nota en la economía local. Estos peregrinos que llegan a los pueblos donde son magníficamente recibidos, empiezan a constituir una fuente de ingresos muy importante, pero volverán, volverán los buenos tiempos. Y estos actos servirán para que la gente conozca aún más el camino, y que sea consciente de la importancia de este camino en nuestra economía. Una vieja aspiración es lograr que el camino, nuestro camino, el camino primitivo, el camino mágico, constituya una fuente importante de ingresos que complemente a la economía local de los pueblos. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, ya casi no puedo añadir nada porque está casi todo dicho, pero bien, de todas maneras, agradezco definitivamente la presencia de Lorena Lórez Cago, concejala de Turismo aquí en Grado, don José Ramón Arias, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Santiago, Ciro Jacobeo, la colaboración y asistencia de Gustavo Fernández en lo que es la coordinación de esta exposición también, y a todos vosotros, asistentes, y la de los artistas presentes y participantes de esta Expo Peregrina 2021. Esta exposición que os traemos, y que estará albergada en esta Casa de Cultura y precioso Palacio de Miranda Vente Carzana, durante el mes de marzo del 2 al 30 de marzo, hace su primera parada en Grado, siguiendo el camino primitivo por donde peregrinará hasta llegar a Santiago en el mes de septiembre, si el camino así lo permite. Incorpora 39 obras de 26 artistas asturianos o residentes de la región, profesionales y aficionados en las artes plásticas y visuales. Cinco de sus obras traen ya sus galardones como resultado de la votación popular que tuvo lugar durante las dos primeras semanas de exposición en la Plaza de Trascorrales de Oviedo, origen del camino. Y sin más, pues bueno, procedemos a entregar a Lorena las credenciales que acompañan a las obras para que reciban el sello por su estancia en esta ciudad de Grado para el disfrute de locales, visitantes y peregrinos. Y aquí os presentamos un poco las que ya vienen las obras selladas por el Ayuntamiento de Oviedo. Esto es guapísimo. Toda cada obra, cada una de ellas lleva su propia credencial. Y te pasamos, bueno, por aquí nos traes el honor de sellar, ¿vale? Sí, ¿no? ¿Qué sería? Aquí. Y no de todo lo hago. Eso es. Vale. Se me olvidó alguien ir antes que dentro de la asociación de artistas hay tres o cuatro personas que son de aquí del profesor. Ah, sí. Es más, de la directiva tenemos una chica de la señora Salva que está aquí de la Ascina de la Sociedad. O sea que, y aparte algunos chanvistas que tal vez no participan en esta exposición, pero sí son socios de la asociación. Gracias. Sí. Bueno, me encanta. No te da. Te da favor. Así, ¿eh? Genial. Es donde se van tan cerca, aquí en la casa. Eso. Marzo. Gracias. 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 Gracias.